Como siempre lo hemos acostumbrado al terminar un proceso democrático sin elección nacional, venimos ante ustedes para que venga a conocer a la ciudadanía lo que sucedió en las elecciones democráticas y en la elección nacional, siempre de cara a la ciudadanía. Me voy a permitir pasarle los micrófonos a nuestro presidente de la Comisión Electoral Estatal para que nos den los pormenores de la jornada de este domingo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, después de haber vivido una experiencia muy agradable democrática como es costumbre en la acción nacional, ayer tuvimos las elecciones en todo el país de senadores, diputados y de todos los candidatos que correspondían a la jornada de ayer. Bueno, pues les queremos informar que la militancia activa decidió quiénes van a ser nuestros diputados federales, quiénes van a ser nuestros representantes. En este partido la vivencia democrática es una costumbre, es lo normal. Nosotros, el presidente estatal y un servidor, no decidimos nada, es la propia militancia. En el caso de ayer, eran precisamente los militantes activos, como le dice el presidente Ávamos, los viejos paristas, pues los viejos paristas decidieron que Juan Francisco Cáceres vaya a ser diputado federal y va a ser también candidato por el Distrito 1, que va a ser una campaña ganadora. Vamos con todo, porque en este proceso del 2012, como es concurrente, todos nos vamos a campaña, vamos a convencer a la ciudadanía que la acción nacional es la mejor opción, que nuestros candidatos son personas con verdadero compromiso, que fueron electos por la propia militancia, que esta es una gran expresión democrática que le ofrecemos a la ciudadanía para la solución de los grandes problemas de Tabasco. Y este esfuerzo de nuestros compañeros de escoger a los mejores es loable, porque hace un gran contraste con la casa de enfrente, que ahora ya en Tabasco la ciudadanía se da cuenta que postulamos a los mejores candidatos, personas con experiencia legislativa, por ejemplo el diputado Cáceres sabe legislar, sabe cuál es su compromiso, sabe qué le va a ofrecer a la ciudadanía, los demás candidatos que voy a dar a conocer también saben eso. Entonces, bueno, los viejos tienen que reflejar que este no es un partido más, que es el partido que verdaderamente trae la práctica democrática, que en este proceso concorrente del 2012 vamos por todo, vamos a ganar posiciones que antes no se habían ganado, pero que ahora sí las podemos ganar. Ya estamos a punto para que la ciudadanía de Tabasco se dé cuenta que estamos ofreciendo lo mejor. De la contienda para definir al candidato federal plurinominal o de representación proporcional, resultó triunfador el compañero Juan Francisco Cáceres de la Fuente, con un 58% de votos. La compañera Maricarmen García Muñoz Aparicio, con 38% de votos. Carlos Lezama Gómez del Campo, con 2% de votos. Votos nulos, 2%. De un padrón de miembros activos de 2.890, de lo que les decía de los viejos palistas, que eran los que tenían el derecho de elegir. Tuvimos un porcentaje de participación de un 63%. Por las diputaciones federales que estaban en el distrito de ayer, de mayoría relativa, en el distrito 1 resultó electo el compañero Juan Francisco Cáceres de la Fuente, es decir, él va por las dos vías. En el distrito 2, el compañero Pablo León Jiménez. En el distrito 4, el licenciado Roberto Mechaca Morgos. De la región de Los Ríos se definió a quien participará en la próxima jornada local, el 4 de marzo, en busca de la candidatura para diputado local por la vía de representación proporcional, quedando electa la compañera diputada federal Guadalupe Valenzuela Cabrales. en un triunfo que le llamamos triunfo preliminar, porque el 4 de marzo va por la contienda estatal, ella resultó electa en la circunscripción que le corresponde.